¿Cómo realizar una venta con QR? Selecciona los productos de la botonera o ingresa el nombre del producto en la barra de búsqueda. Luego, confirma los productos del carrito y presiona el botón Cobrar. Elige la opción QR como medio de pago. Confirma el monto a cobrar y presiona Continuar. Pídele a tu cliente que escanee el código QR con su billetera móvil. ¡Listo! Puedes enviar el voucher y comprobante por correo.